bueno continuamos aquí ya tenemos armadita lo que es el hocico del cangurito en la mamita canguro que vamos a hacer aquí en la parte de abajo miren esta es la trompita aquí en la cumbambita la piecita está que cogí pegamos que cosimos le vamos a sacar la mitad la mitad y ahí vamos a colocar la parte aquí de abajo de la mandíbula cierto sacamos mitad y colocamos acá igualmente mitad y mitad aquí voy a colocar un alfiler para qué se me sostenga y qué voy a hacer voy a coser de ahí por todo este bordecito miren chicas hasta donde está la costura que tiene la orejita si miren la costura que lleva la orejita hasta ahí vamos a coser que nos llegue esta puntita que tenemos acá voy a coser primero esa parte cita para que ustedes me puedan entender ahí esa es la idea de hacerles a ustedes la clase de esta manera para que ustedes puedan mirar apreciar bien cómo vamos a hacer el armado mira aquí me voy por todo el borde del hocico de la cabecita de la cangurita y esta puntita esta puntita es la que nos tiene que coincidir acá miren con la costura donde va la orejita y ahí me queda perfecto y sigo cosiendo lo mismo voy a hacer aquí en el otro lado me vengo y coso hasta la otra costura donde va la orejita traigo la otra puntita miren acá la vemos la otra puntita la traigo hacia acá hacia la costura y ahí inicio y voy cosiendo y hacia el centro hacia el centro déjenme déjenme le hacemos a canudito y me vengo miren muchachas pero lo saco aquí por la parte de atrás por debajito para que me quede más fácil pero ahí ustedes ya vieron como cierto como lo vamos a ensamblar aquí la trompa de la mamita cangur y hoy muchachas les recomiendo que esta parte de la de la cabeza está si la van a hacer ustedes a manos miren que es una trompita muy pequeña y se nos va a dificultar pues ingresar ahí a la máquina no entonces mejor lo hacemos a manita mire ahí ya está ya lo que damos la vueltica miren cómo nos queda esta es la quijadita esta es la trompita y este huequito que nos queda acá ahí vamos a colocarle miren su nariz ya tiene la pinzita entonces la pinza va para la parte de abajo miren y la voy a coincidir acá con la costura de el de los hijos del hocico de ella y voy a coser todo el contorno vamos a coser por todo el contorno la nariz aquí al hocico vamos cosiendo miren aquí me da perfecta la puntica de la nariz con el orillo aquí de la trompita si ahí me da perfecto me coincide sigo cosiendo ahora me vengo miren abro y aquí acomodo y sigo sigo aquí por este contornito aquí miren muchachas en esta parte vengo y mido si el otro lado lo mido que la puntica de la nariz me quede aquí perfecta miren y así yo vengo y me guio acá acomodo tela y me guio para seguir cosiendo acá la nariz como les digo esto si toca que lo hagan a manito porque miren que la pieza es muy pequeña es muy pequeña para colocarla en la máquina y la nariz nos tiene que quedar cuadradita sea que nos quede ahí perfecta para que no nos vaya a quedar torcida aquí con la otra parte aquí voy cosiendo la otra parte ahí nos queda ya lista la nariz miren ahí nos quedó listica ya la cabecita de nuestra cangurita ahí ya es de rellenar puntadita envolvente y cerramos listo ese es el armado de la cabeza de nuestra mamita cangurita y y y y y y